Y que... Pasechadelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos ahora mismo en el intermedio, estamos en esa transición Entre la muerte de Cell y la llegada de Majin Buu Todavía queda mucho para eso, supongo que tendremos algún salto gordo de bastantes años Pero mientras estamos ahora, bueno, recién muerto Cell realmente Y recién muerto Goku sobre todo, ¿no? Bastante importante eso Y ahora pues estamos con Gohan, estamos con Gohan y bueno, hay que hablar con Dende Así que nada, vamos a hablar con él y vamos a continuar con la misión que nos pedía Dende, he vuelto No es ahora mismo que estábamos haciendo, la verdad, no me voy a engañar Gracias, Songwam, esto es el mirado de maravilla No sé si esto era para mejorar las bolas de dragón Y... podría ser, ¿eh? Podría ser Bueno, ¿y qué estás haciendo exactamente? Las bolas de dragón de la tierra no funcionan a todo su potencial Esto las aproximará al poder de sus equivalentes naveguianas Un momento Vale Veamos qué pretende Ojo Y... ya está He terminado ¿Ya? Provemos a la bolas de dragón Ahora ya puedes elegir mejor tus deseos Entendido, eres increíble, Dende Gracias Oh, emblema de Shenron Pero bueno Pero Shenron Pero Shenron, ¿pero qué haces aquí, compañero? Hola, ya puedes ayudar a tu grupo Elige a tus compañeros de aventura Vale Dirígete a casa de Son Goku A ver Eh... un segundo Dirígete a casa de Son Goku ¿Esto es para continuar la historia ya o qué? Eh... Célula había desaparecido La muerte de Son Goku pesada sobre todo La victoria había salido muy cara Sin embargo, el horizonte presentaba un futuro tan brillante Como el corazón bondadoso del Saiyan Eh... ¿Esta es la misión que tenemos ahora mismo? Eh... ¿Sí? Esta es la misión que tenemos ahora mismo Vale, pero tenemos un par de secundarias Vale, vamos a hacer estas secundarias Y ahora mismo estamos en intermedio Vale, y esto tiene toda la pinta de que es para saltar, eh Tiene toda la pinta de esto de final Vale Eh... Dirígete a casa de Son Goku en el mapa del mundo Y veis que queda un... Un punto más Vale, vale, vale Ese es el último punto de la misión Quiere decir que estamos a punto de terminar esto Y que seguramente viene el salto Un salto gordo de aquí a la saga de Buu Vale, entonces eso Varias cosas Lo primero El muro de la comunidad Vámonos a la parte de divinidad Que es en... Que es... Entiendo que es donde... Encaja Senron ¿Tiene el link con alguien? Igual tengo que ponerlo, espérate Pero vamos, que si hubiese tenido link con alguno Habría aparecido ¿Senron? Manifiestos de Senron Braguitas Senron... Senron como Blanc No sé ni dónde tengo Blanc Tengo aquí a Blanc con... Con Puan ¿Esto es de divinidad? ¿Para qué sirve? Para los orbes Z Vale, tampoco es... Nada del otro mundo Senron no tiene link con nadie Supongo que con Porunga a lo mejor Manifiestos de Senron No sé si con Porunga Pero yo creo que a Porunga ya no lo vamos a ver Vale, da igual Ahí tenemos a Senron en la parte de divinidad Y poco más Vale, eso por un lado Por otro Misiones secundarias A ver Ya me loco Pero me acaba de parecer ver Que teníamos una contente Vale, voy a tener que entrar y salir de la atalaya Vale, pues vamos a entrar y salir de la atalaya Voy desde la atalaya de Kami A la atalaya de Kami Vale ¿Esto sirve? Creo que no ¿Hola? Ah, no Pues... Pues a ver Pues tendremos que irnos a otro sitio Vamos a la cima de la torre de Corín Oye, y pillamos la Senzu No sé Hay que salir de la atalaya de Kami Para volver a entrar a ella Y que se actualice eso Y que aparezca la misión secundaria de Dende Vale Pues vamos a por la Senzu ¿Ya que estamos? Sí, 9 Senzu 5 Pues 5 Eh, vale Y ahora Vamos a la atalaya de Kami Y aquí Y en principio En teoría Por favor no tardes mucho en cargar Deberíamos Tener la misión secundaria de Dende Ahora Vale Ahí tenemos la misión Ahora Dende ¿Qué te cuentas? ¿Qué pasa ahora? Hola, soy Gohan Hola ¿Qué tal va todo Dende? Estaba realizando unos ajustes En la cámara de tiempo hiperbólico Vale Cuéntame Reformas en la cámara de tiempo hiperbólico Muy bien ¿Necesitas ayuda? Oh, eso sería maravilloso ¿Puedes? ¿Qué clase de ajustes estás haciendo? La cámara solo omite dos ocupantes al mismo tiempo Y me gustaría aumentar ese límite ¡Ojo! Anticipando lo que ocurre posteriormente En la saga de Majin Buu Últimamente nuestros enemigos son tan fuertes Que consideré que debía mejorarla Entiendo Bien pensado Más vale prevenir que curar Si no te importa todavía necesito conseguir algunas cosas ¿Vale? Con eso lo tendré todo Creo que la arena fantasma está cerca de la casa de Jancha Si buscas información sobre otra cosa Habla con el señor Popo Vale Gracias por todo ayuda Pues hablemos con Popo Resulta que en segundo puedes encontrar lo que necesitas Encontrar es Cristela y Rojos en la zona del Barranco Oriental A ver Dejadme un segundo que lo voy a apuntar Porque si no Cristela y Rojo Cristela y Rojo Zona del Barranco Oriental Barranco Oriental Tiene dos ubicaciones ¿Vale? Vamos a poner una segunda ubicación Que es la zona de llanuras centrales Lo apunto porque no sé si me va a aparecer el mapa indicado ¿Vale? Entonces como no lo sé pues lo apunto Y después me dice el cristal verde Y lo otro me ha dicho cerca de la casa de Jancha A ver Lo otro que era la arena Arena fantasma Casa de Jancha Bueno, cerca de casa de Jancha Vale Dejadme un segundo que lo estoy apuntando básicamente Cristal verde A ver Bosque De la tierra sagrada De Corint Vale Pues aquí tenemos todo apuntado Así que vamos a ir Lo primero pues Pues tenemos aquí la torre de Corint Así que vamos a ver Vamos a la tierra sagrada Y bueno Puede ser que aproveche y coja la bola de dragón Que hay por ahí Si no está muy lejos Y aunque esté lejos voy a ir a por ella Es fácil de encontrar Vale Pues vamos a ir a por la bola de dragón Y vamos a buscar en el bosque Cristales verdes No sé cuánto me hacen falta Tenía uno de algo Creo que era de cristal rojo Sí Vale Pues El bosque Pues el bosque puede ser cualquier parte de aquí ¿No? El bosque A mí con el bosque Me da poca información El bosque ¿Viene marcado o algo? No Vale Hay zonas de materiales Así que supongo que en alguna de estas zonas estará Vamos a ir lo primero de todo por eso Vamos a ir a por esto Meteorito verde He leído ahí algo de meteorito verde En este lugar hay meteorito verde Pues no sé si meteorito verde A mí me hace falta cristal verde A ver Dame información Ah Pues no me da información Vale Pues me encanta Vale Aquí hay Aquí hay a la derecha A ver Eso no puedo romperlo tío O algo Tío Todavía no sé cómo se abre esta mierda A ver He visto algo Círculo para algo Ah Círculo para destruir Ah ya está Ah joder Pues entonces hay un montón de estos que puedo abrir Vale ¿Qué es esto? No me da ya A ver ¿Y esto? ¿Cristal verde? Oh Cristal verde Vale 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 Pues cristal verde Vamos para acá Vale Tenemos el cristal verde Bien Una cosa menos Siguiente Cristal rojo La casa de yancha por cierto La casa de yancha es esa que está en video de desierto Ni idea Zona del barranco oriental Oriental el celeste Sí Zona del barranco oriental Aldea oliva Vamos a ir a Aldea Luca Vamos a ir a Aldea Luca Ya que estamos Que hay una bola de dragón ahí Pero que realmente está todo dentro de la misma zona Puedo ir sin tener que hacer más teletransportes Más tiempos de carga Vale Vamos a ir a la zona donde está la bola de dragón Ya que estamos Y supongo que en alguna cueva o algo así Podremos encontrar lo que buscamos Ese cristal rojo Y por último lo de la arena Es que ahora mismo no recuerdo dónde está la casa de yancha Espero encontrar los documentos A saber dónde era eso Ni idea Es que ni idea Esta es una aldea Vamos a verla Venga sí Vamos a verla O yo realmente vengo a coger esto Que no sé qué es Texto ultra sagrado de artes marciales Vale Eso nos va a venir bien Y ahora Déjame ir por ejemplo Mira aquí hay una bola de dragón Vamos a ir a por allá Vamos a ir a por la bola de dragón Vale Con tranquilidad No tengo ninguna prisa por hacer la misión Estamos en el intermedio Y si hay una bola de dragón allí Pues vamos a ir a por ella Y ya está Vale ahí está la torre Hay que destruir la torre antes No quiero encontrarme con nadie No quiero encontrarme con nadie No quiero encontrarme con nadie Me está siguiendo tres Dos Me está siguiendo uno Vale me olvida Me está siguiendo otro Olvídame por favor Olvídame 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 Vale gracias Y ahora aquí la torre Desde aquí la podemos destruir Y debajo de la torre Va a estar esa bola de dragón Aunque no falta Y que vamos a coger ahora mismo No 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 por favor Me han visto No quiero que me veas No Me habían dicho que podía evitar el grupo Tendría que haber puesto a alguien A acompañarme Tendría que haber puesto a alguien A acompañar Tío Porque son aquí Pues Muchos robots O sea Más de los que me gustaría A ver Déjame Déjame enganchar Robot ayuda Robot ayuda No potencias No potencias aliados Y no me he fijado Si hay uno de recuperación Pero Eso puede molestar también bastante Vale el del láser Venga el robot de ataque Ven para acá Anda Por favor Dejadme en paz Quiero Combatir Con calma Solo quedan estos dos Dile que sí Vale Uno menos Tío se me hacen Se me hacen muy pesados Estos enemigos De verdad Se me hacen muy pesados Tío Además es que No tengo mucha experiencia Tío Es que Te dan gorbes Mira esto no me ha dado Sí, sí Sí me dan gorbes Te dan gorbes y tal Pero Se me hacen muy pesados Tío Se me hacen muy pesados Estos enemigos Ahora vamos a coger esta bola Es la de cuatro estrellas Vale Me gusta Y ahora Y ahora 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 Pues aquí hay ubicaciones Para Aquí hay ubicaciones De minerales Así que vamos a ir para allá Vale por favor Por favor déjame en paz Por favor déjame en paz Déjame en paz Es que no sé No sé si irá a ras del suelo Tío A ver si así Pasan de ahí Vamos a intentar esa jugada No sé si va a funcionar Pero de momento De momento me vale Vale Plata refinada No, yo no estoy buscando Plata refinada No Oro refinado No, no, no Yo no estoy buscando Oro refinado A ver Aquí hay que instalar ¿No? ¿O qué es esto? ¿Esto qué es? Mineral de plata No, no busco plata No busco plata No, no, no Esto es plata Pues no busco plata ¿Qué quieres que te diga? Vamos a venirnos de aquí A esta ubicación Que está bastante más lejos Que eso es por allí Allí estuvimos para una misión Algo Para coger materiales Para el Dr. Brief Además diría que es una misión Bastante reciente Vamos a ir para allá Porque aquí también hay cosas A ver, aquí marca el mapa Como que hay cosas cerca Eh Hola No veo nada ¿Están más abajo? Por ahí hay cosas No sé si es lo que estamos buscando No, por favor Por favor Sí Sí, sí Voy a tener que luchar contra robots Del ejército del lazo rojo Porque realmente los otros Tanto son ¿Dónde recuperación ha curado Un aliado? Pues cura esta Cúrame esta Drom Cúrame esta Vale Vamos 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 Por favor Por favor Mira que quiero ir con calma y tal Estamos en Ahora vivimos un intermedio Venimos de De la saga de Cell Enfrentamientos bastante duros Pero es que no me apetece nada Enfrentarme a esta gente, tío Me apetece hacer cosas secundarias Cosas más tranquilas Buscar las bolas de dragón Pero no enfrentarme a robos de mierda No me apetece enfrentarme a robos de mierda Venga, bonito, gracias Y ahora dejadme coger esos cristales Y ver si son estos cristales Los que estoy cogiendo O no Porque es que igual estoy aquí Haciendo el tonto Subida de nivel Vale, muchas gracias Se ha actualizado Otro de recuperación Sí, sí, actualiza lo que quieras ¿Esto qué es? Miral de oro ¿Qué es esto? Miral de oro Eh, si doy a ese mejor Vale Esto no es Esto no es Pero A ver Vamos a subir del todo Pero aquí hay más zona Meteorito rojo Vale, aquí es Vale, aquí es Me gusta Venga ¿Dónde hay que cristales? Ahí dentro hay meteorito rojo Vale, entiendo que está diciendo aquí dentro Así que vamos para adentro Vamos para adentro Y aquí debería haber Pues Meteorito rojo de ese A ver No, no, no Por favor No, no, no Por favor, no Vámonos Vámonos Vale Me ha perdido de vista Por favor Dime que no es Combate obligatorio A ver Si destruyo esto desde aquí Te puedo centrar la mira Mineral de hierro Mineral de hierro Hierro refinado No me jodas, tío ¿Cómo que hierro? Me están hablando aquí Del mineral este Mira, vamos a enfrentarnos Venga Ven para acá Vamos a enfrentarnos Anda Vamos a enfrentarnos Porque no estás deseando Estás deseando Vale Vamos a destruir primero Los robos de mierda Los pequeños Y ya después Nos preocuparemos de los otros Robos de recuperación No, no, no Déjate 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 de restauración De energía Menos mal que me ha atacado Vale Y ahora A por el resto Venga Robot Venga Venga No me te queréis el resto, tío No seáis perros Venga Uno menos Quedan dos Venga Golpeame Me da igual que me golpees Yo quiero que mueras Rápido Venga No, venga nada No, venga nada Que no había muerto Ahora sí Y ahora lo otro Vale, eres el último No te pongas muy pesado Por favor Por favor No te pongas muy pesado Por favor Ahora nos han tirado Un basenco Y fuera O no O no O me aguanta El supremo basenco Y aguanto robarme Me he enfrentado ya Por lo menos a tres Grupos de estos Cosa que No me gusta No me gusta nada Pero es lo que hay Vale Esto de aquí Está tan especial Tiene toda la pinta De ser esos cristales rojos Tiene toda la pinta Entonces vamos a volver Es arcoiris Vale La llave Y tú eres cristal rojo ¿No? Cristal rojo puro Cristal rojo Vale Tengo ya dos de dos Tengo ya dos de dos Pero vamos a intentar Coger esto también Vale Pero yo he visto algo No sé si esto Será cristal rojo también Pero A ver si puedo cogerlo Ahora mejor No Esto es hierro Muy bien Vámonos Vámonos Rápidamente por aquí De hecho Podría haberme ido Desde aquí Vamos a casa de Yamcha ¿Dónde está la casa de Yamcha? A ver Escondido de Yamcha Joder Y yo preocupándome antes Por encontrarlo A ver No sé A ver No sé si esa es la casa de Yamcha Actualmente Esa es la casa que tenía Yamcha Cuando comenzó Dragon Ball Y de Dragon Ball Hasta este momento Han pasado 20 años A lo mejor ¿20? Pueden ser ¿No? 20 años Si no 15 o 20 años Han podido pasar Desde Dragon Ball Hasta este punto No sé si Yamcha Sigue viviendo ahí Pero vamos a ir allí Vamos a ir allí Porque no conocemos Otra ubicación De casa de Yamcha Y decía que aquí Hay que encontrar arena Fantasma Vale La casa de Yamcha Intermedio Habla con Chichi Es que Habla con Chichi Me está sonando claramente A avanzar la historia Así que de momento Habla con Chichi Lo vamos a dejar a un lado Bien La casa de Yamcha Está ahí De hecho Yamcha Está ahí Hacía mucho Que no venía aquí Pues Pues vale Puedo hablar contigo Sí Aquí os han conocido Son Goku Junto vivimos aventuras Muy locas Buscando bolas de compras Aquel entonces Vale que recuerdos No sabía que terminaríamos Siendo amigos Durante tanto tiempo Qué bien le quedaba a Yamcha El pelo largo Todavía conservo el equipo Que usaba para entrenarme Quédatelo si quieres Ah pues vale Vale Y ahora Yamcha Crack Me falta una cosilla A ver si tú sabes Dónde está Cristales rojos puros No Cristales rojos puros No No me interesa Esto es una medalla No te puedo encontrar yo La arena fantasma Esta ¿Hay algo? No quiero ir volando Porque no me ha metido A encontrar a nadie Esto es lo que veo aquí ¿Qué puedo hacer yo con esto? Destruir Cojinete ¿Por qué quiero esto tío? A ver Supongo que eso sirve Para mejorar mi coche Pero es que a mí me da igual Mi coche La verdad A ver A ver ¿Tenemos un punto marcado? Espérate que hay un punto marcado aquí Hay un punto aquí marcado Voy a ir allí Voy a ir allí Si me deja en paz ¿Por qué no me voy a enfrentar A más robots tío? No Déjame Deja de seguirme Deja de seguirme No Deja de seguirme tío Creo que puedo ganar De este tipo Claro que puedo ganar De este tipo Pero si no quiero perder el tiempo Contra este tipo Vale Debe de ser aquí Ah mira Que está aquí ya Ah que está aquí ya Para recogerlo y todo Vale perfecto Vuelve si estuamente contente Esto Esto no Hombre Esto no Hombre no Esto 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 no Esto no tío Que ya nos hemos enfrentado Suficiente robots Hoy por favor Por favor tío Dando de recuperación Venga vamos a acabar primero Con los drones Los drones son bastante bonitos Vamos a acabar con los drones Y después de los drones ya Nos preocuparemos por Más drones Y gran ayuda Vamos para acá Diría que queda un drone más Aparte de este Diría que queda un drone más Comandante Soldado Comandante Dando de ataque Veis Sabía que quedaban más Bien Y después de esto ya Solo nos quedan los tres robots grandes Y bueno Digo eso como si no fuese nada Estos robots aguantan A ver Aguantan Aguantan un combo Aguantan un combo no Pero ya tienes que perder tiempo Atacando a estos Robots que son una Una basura tío Esto aguantan más Yo voy a intentar atacar al otro Por eso que este y el otro son iguales Así que Entiendo que van a tener la misma vida Y van a ser igual de difícil De matar Vale Venga Ven para acá Apoyo ¿Cómo que apoyo? Hay quien apoyas Hay quien apoyas Si estás tú solo Déjame golpear Nada Intentaba Intentaba destruirlo Antes de acabar Antes de que me atacase Vale Fuera Gracias Adiós Rango S Orbes Pocos orbes Y con esto Con esto lo tenemos todo Mira voy a hablar con Pilar Porque realmente Estos personajes que aparecen por aquí Siempre tienen objetos Oro Casi siempre tengo objetos Vamos a dejarlo ahí Bien Misión completada Vamos a ver La atalaya de Kami Vamos a llevarle todo esto a Dende Y con esto va a poder mejorar La cámara de tiempo hiprobólico Para que entren más de dos personas Tres Diría Cuatro ¿Pueden entrar cuatro? Realmente la saga de Buu Entran cuatro Entran Piccolo Gotentrunks Y Buu Hay un momento en el que Hay cuatro personas dentro Hola He vuelto Dende Muchas gracias Señor Popo Claro Yo me encargo del resto Uff Con esto ya está He aumentado la capacidad de la cámara Y también me he tomado libertades Con la decoración Que rapidez Por supuesto Su juego del tiempo acelera Dentro de la cámara Ah claro De momento fuera Son varias horas dentro Exacto Pero incluso fuera de la cámara El trabajo del señor Popo Es excelente Tanto en calidad como en velocidad Vamos a hacer que me sonroje ¿Te gustaría echarle un vistazo? ¿Por qué no? Gracias Vamos a entrar Ah No, no Vamos a entrar ¿Qué te ha parecido? Era Exactamente igual De principio a fin O eso no me imagino No, no De hecho la comida es la misma ¿No te gusta? No es por quejarme Pero no está muy rica Ah ¿Preferirías algo más sabroso? Pues la verdad es que sí Lo siento Ya veo Lo tendré en cuenta La cámara no puede ser demasiado cómoda pues De lo contrario No serviría como entrenamiento Olvídalo ¿Eh? Señor Piccolo Los guerreros no tienen el lujo de acceder a la alta cocina cuando queremos Tenemos que darlo todo independientemente de las circunstancias Por eso entrenamos Sí señor Y una cosa más Si pones algo sabroso en la cámara Lo que sea Son Goku se lo comerá antes incluso de que haya salido Ja 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 Entonces puede que sea mejor dejar las cosas ¿Cómo están? Estoy de acuerdo Bien Pues es hora que completada Ahí lo tenemos Medalla de Pelucha de Senron Carta 56 Acá está esta No sé para qué sirve Tengo ya bastantes Bien Pues misión de Dende Completada Ahí más misión de secundarias Ahí más misión de secundarias No más Ah de hecho tenemos otra con Dende Bueno Vamos a dejar a Dende un poco apartado Y vamos a la casa de Goku Que hay una misión secundaria No sé con quién ¿Quién está en casa de Goku? Si voy con Chichi es para lo principal Así que entiendo que Chichi no me va a dar la misión secundaria Quizá me la da el rey Ox Es que si no Quién va a estar en casa de Goku Tiene que ser el rey Ox No Es que no veo otra posibilidad La verdad Vamos a ir Vamos a ir a ver ¿Qué es? ¿Quién es? Eh Sí La verdad es que no Me he fallado Es el rey Ox Vale Pues hola rey Ox Hola abuelo ¿Qué tal? Está bien poder tomarme mi tiempo Para pensar en estas cosas Pero si Piccolo hubiera conquistado En aquel entonces Uff He oído que te he entrenado Sancoman Espero El treno de profesor Debe de ser aterrador Si lo viera ahora Seguro que me quedaría más tieso Que una estatua Tengo que llevar a Piccolo Vale Espérate Claro Espérate Esto de los grupos Tío Que me lo han dicho antes Y he pasado completamente Espérate tío Vamos a usar el grupo Pues claro que vamos a usar el grupo Vamos a poner a Vegetta y a Piccolo Voy a poner a Vegetta y a Piccolo Porque no tiene sentido poner al resto Pero el resto solo son personajes de apoyo Vegetta y Piccolo son personajes que voy a poder utilizar en algún momento Vale ¿Me dejas hacer este grupo? Sí Bien Vale Y ahora si hablo con él Entiendo que Tengo que hablar con Piccolo Tengo que llevar a Piccolo Espérate Igual tengo que llevar a Piccolo ¿Puedo cambiar la caja? Sí Puedo cambiar la caja Vale Ahora somos Piccolo Vale Ahora somos Piccolo Ahora sí Tenemos misión Mía Bien, bien, bien Lo he entendido Ah ¿Qué hago? ¿Qué problema tienes? Oh Podría funcionar A Son Gohan también le gusta Hola Oh Piccolo Nani ¿Qué puedo hacer por ti? No te equivoques Me ha traído lo alto que hablas Oh Lo siento Eh Otra vez ¿Por qué diablos se preocupa tanto? Antes le voy a mencionar a Son Gohan Quizá tenga algo que ver con él Ah, vale Veamos qué pasa ¿Qué diablos te preocupa tanto? ¿Eh? Ah, no es nada, en serio ¿Te supone un problema? No, ningún problema Ninguno, señor No quiero contármelo Supongo que tendré que esperar a ver qué pasa ¿Qué situación tan rara? Lo único que me preocupaba era mi comer Y ahora estoy precisamente ante Piccolo sin abrir la boca Su mirada te corta como un cuchillo Sé que Piccolo no es malo Pero qué miedo da Un momento No es el único en el que la gente llama rey Saldré de esta Si no digo nada, se aburrirá y será Oh, oh, empiezo a darme miedo Si me lanzo a la mirada de asesina tendré que contárselo Pero si le cuento que la única tontería en que estaba pensando era en comer Se cabrera y seguro que intentará matarme Tengo que empezar en un motivo mejor Ajá Eh, oye, Piccolo Lo que me preocupa es que Maestro Rossi ha sido muy bueno conmigo estos años Estoy pensando en regalarle algo Pero no sé el qué ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Por qué demonios me preguntas a mí? Vaya, entonces no tiene nada que ver con Son Goku Vaya, no ha picado No hay excusa, se ha llegado hasta aquí Debo ir hasta el final En lugar de preguntar a un Namekiano Quizás sería mejor que le preguntaras a un Terricola En eso tiene razón Va, todas las tonterías que podía preguntar La verdad es que quería preguntarle a Son Goku Pero ahora está ¿No tiene más amigos que Son Goku? En realidad, no, ninguno La cosa está peor que antes ¿Qué puedo hacer? Es una crisis en toda regla Vale Eh, ¿qué pasa? Que bien vive con ese viejo, ¿no? Seguro que el calvito puede darte algún consejo útil Tienes razón Pero por algún motivo que no entiendo No se te ocurre nada mejor que preguntarme a mí Claro que sí Cuando se trata de un asunto tan importante No le pregunto a cualquiera No es el todo cierto Pero a ver si cuela Aún no sé qué pasa con Son Gohan Así que voy a seguirle el juego con este disparate Ya veo Le preguntaré a Critic ¿Qué? ¿En serio? Gracias Espera aquí En fin Eh Vamos a ¿Qué situación de a surrealista, tío? Vamos a Vamos a Kame House Madre mía Eh Vale Eh Vale Eh, ya está Sigamos Sigamos Hablemos con Krilin Y a ver A ver qué pasa Porque Pues esto no, 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 no sé No sé No tiene mucho sentido Nada de esto Krilin A ver qué nos cuenta Bueno, nos va a decir Lo que todos sabemos Que nos va a decir Que le gusta a Rosie En fin Es tontería Venimos para tontería Porque todo el mundo sabe Lo que nos va a decir Que le gusta a Rosie Todo el mundo lo sabe Dios, está pegando esto Unos lagazos importantes Vale Hola, Piccolo Qué raro es verte en Kame House Tengo que preguntarte una cosa Ah, vale Dispara El Riox quiere regalarle algo Al Maestro Rosie Necesita algún consejo ¿El Riox? ¿Por qué le haces tú el regalo? El Grandujón dijo que tenía sus razones Te contaría si pudiera Pero es complicado Ah, vale Ya entiendo Maestro Rosie, eh La mejor forma de hacerle feliz Es regalarle otra revista Para su colección Era muy evidente Explícamelo Ya sabes Sus revistas Esas que son de estilo Gen picante Y le gustará más Si hay una chica desampanante En las páginas desplegables Desampanante Desplegables ¿Qué es eso? Aparte que se desobla ¿Qué mejor forma de ver A ver en tu visual Que escondiendo algo? ¿Entiendes? Sobre todo si la chica No entiendo nada No entiendo nada de esto Bueno, no importa Te concedo el honor De elegir una por mí Como imaginarás Nunca he entendido Lo que los humanos Consideran buenas fotografías Pues claro que lo sé Cuando acaben de entrenar Podéis esperar un poco Vale, pero esperar aquí de pie No me parece muy interesante ¿Puedo ayudarte con el entrenamiento? ¿De verdad? Si peleamos eso También te sirve de entrenamiento Je, no puedo pedir más Bien, empleate a fondo Ah, pues combate contra Klyling No va a ser muy difícil ¿Nivel? 44 Voy, yo si me hago ahí Con Gohan y Z A ver, ¿a dónde vas? Tira un super cañón Le he dado para que tirase Un super cañón a Alex Pero entiendo que Z Ha sido golpeado Tío, me ha dado En serio Me estaba alejando a tope Bien, Gohan Bien jugado eso Vale Madre mía, madre mía La que le estamos dando a Klyling La que le hemos dado a Klyling Ahí en un momento Tira un super cañón a Alex No, Z Bien, bien Vale Estamos ahora mismo Vale, vale, vale Ya por un momento Me había perdido No sabía si estaba en el agua Vale, vale, vale Buen combo Buen combo ese Vale, meter un super masenco Y una super grafana De energía consecutiva Y hasta luego Tío, esto de los personajes De apoyo Yo no sé por qué No he aprendido a utilizarlo antes Vale Se ha llevado una buena Klyling Eres un hueso duro de roer Piccolo Demasiado para mí Pero he aprendido mucho Con este combate Gracias Voy a por la revista Como te prometí Espera aquí Pero es que Rosy está ahí Le vamos a Vamos a coger una revista Para llevársela al Rey Ox Para que el Rey Ox La vuelva a traer aquí En fin Aquí está En realidad es una de las mías Pero está nuevecita Sin estrenar Seguro que esto le da la vida al viejo Aunque sigo sin entender Que tiene interesante Gracias por la ayuda Se la llevaré al Rey Ox Bien Vamos con el Rey Ox Con esto acabaremos El episodio de hoy Porque entiendo Que la misión Va a acabar aquí Le daré esto al Rey Ox Me dará las gracias O lo que sea Y hasta luego Tenemos emblema del Rey Ox No me suena No me suena tener emblema del Rey Ox Así que es probable Que me lo dé ahora Podría ser Sí Podría Podría ser Bien Vamos a ver Como acaba esto La verdad Bastante surrealista Toda esta misión Piccolo que no se entera De nada Que cree que el Rey Ox Se está preocupando Por Gohan Cuando se está preocupando Por comer En fin Vamos para allá Esto va a funcionar Pues Pues esto Ahora se va a funcionar Ahora Que bien ha dado su visto Bueno Le echaré un vistazo Hola Es impresionante Está flipándolo Debo reconocer Que Grilin Sabe de estas cosas Entonces le gustará Al viejo Que se le gustará Esto es tan caliente Que se le retiran Las gafas al verlo Caliente De haberte pedido ayuda Bueno Si eso te hace feliz Feliz Se queda corto Es que no has visto La belleza de esta portada ¿Qué diablos Es todo ese ruido? ¿Papá? ¿En serio? ¿Qué haces leyendo de eso? No, no es lo que piensas Es un regalo Para el Maestro Rossi Si te ha ido a la cabeza Si piensas que eso es un buen regalo Además Eso no cambia el hecho De que tú mismo Estabas echando un vistazo Bueno, sí ¿Qué clase de ejemplo De esta de San Gohan? Esto lo vas a pagar Muy caro Vamos a tranquilizarnos Hijita La gente con la mente de errores ¿Quieres que saque un tesoro De la cámara del castillo? No, no Esta vez no te vas a librar ¿Está golpeando? Sí, sí, sí No podía averiguar Qué ocurre con San Gohan Pero quizás sea mejor Dejarlo estar por ahora No quiero saber Lo que puede pasar Si vivo esto demasiado lejos Picó lo que con su paranoia Bueno Historia completada Experiencia Libro alucinante para adultos Collar bonito Vale Bien Todas esas cosas Que Podremos aprovechar Y ahí está Decía antes No sabía si teníamos El emblema Y no No lo teníamos Ahora sí Y va para la comunidad de adultos Pues igual lo podemos meter A ver Igual tiene link con Rossi Supongo que tendrá link con Rossi Porque fue el 1 de Rossi Así que Sí Lo más normal es que tuviese algún tipo de link Vamos a verlo Ahora mismo Puff Puff Ahora veré cómo lo coloco esto Pero ¿Tienes link con Rossi y Rayox? A ver Rayox 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 Tiene con Chichi Tiene con el Rey Yemma Con el Dr. Brief No, no tiene con Rossi No tiene con Rossi Me extraña que no tenga con Rossi Porque fueron Aluno y maestro Pero si no tiene Pues no tiene No hay más ¿Lo podría poner aquí con Chichi? Sí Lo podría poner aquí con Chichi Pero esto es para la comida Es que la comunidad de comida Me da un poco igual Esta Bueno, esta la verdad es que no está mal Por el tema del frenes Sí Así que Bueno De momento Lo vamos a dejar esto así Y sin más Yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis Que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós ¿Por qué no te vas a disimular? Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad